La presidenta municipal de Tecámac, Rocio Díaz Montoya, acompañada de la contadora pública María Mercedes Colín Guadarrama, representante del gobernador Euriel Ávila, de la profesora Silvia Amada Flores Romero, directora de la primaria Dr. Gustavo Vaz y miembros de su cabildo, inauguraron el ciclo escolar 2014-2015 en el Centro de Convenciones de Tecámac. En presencia de los maestros, padres de familia y alumnos, la supervisora de zona, la profesora María Elena Rodríguez Reynoso, declaró oficialmente inaugurado el ciclo escolar. Señoras y señores, el día de hoy, 18 de agosto del año 2014, siendo las 9.35, declaramos formalmente inaugurados los cursos de este ciclo escolar 2014-2015. En el marco de dicho evento, se entregaron tabletas electrónicas a los alumnos de quinto grado por parte del gobierno federal, además de útiles escolares, mobiliario y una beca a Juan Carlos Delgado Cruz, estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el cual fue de intercambio a Francia. La presidenta municipal comentó que tanto los útiles escolares y tabletas para los alumnos de quinto grado se entregarán en las 139 escuelas que se encuentran ubicadas dentro del municipio, además de anunciar los diversos programas que son para el apoyo de la educación de los tecamaquenses. Este primer día de clases del ciclo escolar 2014-2015 es para mí un honor estar con esta escuela primaria, doctor Gustavo Váz, acompañar a María Mercedes Colín Guadarrama, representante personal del doctor Eduriel Ávila Villegas, gobernador constitucional del estado de México. El día de hoy, al igual que en todo el país, en Tecama, inician labores casi 400 escuelas entre escolares, primarias y secundarias, a las cuales asisten más de 90 mil alumnos como los que se encuentran en esta ceremonia. Este ciclo escolar, el gobierno del estado de México, por iniciativa del gobernador Eduriel Ávila Villegas, entrega nuevamente paquetes de útiles escolares a los alumnos de educación básica. Un apoyo extraordinario para los padres de familia, ya que representa un ahorro sustancial y un beneficio para su economía familiar. Pero además, en un gran esfuerzo coordinado por el gobierno de la República y el gobierno del estado de México, este ciclo escolar se entregan tabletas electrónicas a los alumnos que cursan quinto año de primaria en todo el país. Este recurso debe de ser una gran herramienta para que los niños de quinto año y sus familias puedan tener acceso a las tecnologías de la información, reducir la brecha digital y dotarlos de competencias y habilidades. Queridos niños de la escuela doctor Gustavo Basi, quiero compartir con ustedes que el gobierno municipal de Tecama está comprometido con la educación a todos los niveles. Gracias a la labor del sistema municipal se dotan de desayunos escolar a miles de niños en el municipio de Tecama. En este gobierno hemos pintado, reparado y recuperado jardines de niños primarias y secundarias como un compromiso que adquirí con toda la salud. He remodelado más de 100 módulos sanitarios en las escuelas como este. Con lo cual, ahora cuentan con años dignos y logramos reducir el índice de contagio de hepatitis. Al igual, se está haciendo la construcción de un arco techo en la escuela doctor Gustavo Basi. Hemos 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 entregado en colaboración con nuestro amigo, el diputado Aron Urbina Bedoya, cientos de tabletas electrónicas para alumnos de primaria y secundaria. Asimismo, hemos generado apoyos y becas deportivas para jóvenes que se destacan en disciplinas como el atletismo y la natación. Particularmente, uno que recuerdo con mucho cariño, el joven Alexis Galloso, atleta paraolímpico de 16 años que apenas en mayo pasado obtuvo dos medallas de plata en la Paralimpiada Nacional dos mil catorce. De Cama es hoy una ciudad de crecimiento en la cual contamos con instituciones de educación superior como la Universidad Tecnológica, la Universidad Politécnica o la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Alumnos de estas escuelas que hoy se encuentran estudiando en universidades de Francia, de Alemania, de Sudamérica y Estados Unidos. Con estos estudiantes me he comprometido y he entregado becas para que puedan solventar sus viajes o algunos de estos gatos que les generan su estancia en otros países. Aprovecho este momento para que frente a ustedes entreguemos el chique que se acaba, que ustedes ya vieron y delicaron, que en Tecama se cumplen todos los compromisos. Quiero decirles que quiero un Tecama diferente, quiero un Tecama que todo el mundo se sienta orgulloso, que como Tecama no hay dos, que se apoyan la educación, que se apoyan a todas las familias de camaquenses. Señores padres de familia, nada de lo que he comentado aquí sería posible si no existiera una buena administración de los recursos públicos y sin la valiosa colaboración de los gobiernos federales y estatales. El presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país. Las reformas que ha impulsado dan rumbo y encaminan a México a un futuro prometedor y con objetivos claros. Sabemos que los resultados de las reformas no serán inmediatos, pero confiamos que en pocos años veremos cambios importantes que beneficien, sobre todo, a las familias mexicanas. Asimismo, desde el gobierno del estado, contamos con la valiosa amistad de quien para nosotros es un gobernador prácticamente de casa, quien no es que anima los recursos para generar mejores oportunidades para Tecana. El doctor Herubier Ávila Villegas. Es un líder indiscutiblemente que ha impreso un carácter ciudadano y cercano a la gente de su gobierno. Enhorabuena a todos los alumnos y maestros de Tecana que hoy regresan a clases. Deseo que este ciclo escolar sea de éxito y que se cumplan todas sus mentes. Solamente recuerden que mediante la educación lograremos la verdadera democracia, aquella donde la igualdad, el respeto y la libertad sean los valores que rigen nuestras vidas. Muchas gracias y felicidades a todos. Enhorabuena.